¿Qué es San Pablo a los cristianos de Corinto? La Iglesia Madre es la fiesta de la Basílica de Letrán. ¿Qué quiere decir celebrar la Basílica de Letrán? Es la Iglesia Madre que para nosotros es modelo de que todos somos comunidad, de que todos somos iglesia. Pero dentro de una iglesia, es decir, de una comunidad, necesitamos siempre alguien que esté al frente de esa comunidad. Por eso la Iglesia Madre quiere decir de aquí nacen todas las otras iglesias. Esta iglesia se encuentra en Roma y esta iglesia es la Catedral del Papa. San Pedro no es la Catedral del Papa. La Iglesia de Letrán, es decir, esta Basílica es la Catedral del Papa y él es el Obispo de Roma. Entonces, nosotros al recordar y al celebrar la Basílica de Letrán, nosotros estamos celebrando la misma institución que nos gobierna, como nosotros nos gobernamos dentro de una comunidad, donde hay respeto, donde hay posibilidad de escucha. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia. Todos tenemos que ser capaces de escucharnos. Hermanos, ustedes son el edificio de Dios. Según el don que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento. Otro sigue construyendo. Cada uno se fije en cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto que es Jesucristo. Qué lindo, entonces, que esto es comparando, ¿verdad? Con ese templo construido materialmente, sin embargo, nosotros pensamos en una forma, en una forma analógica, en una forma analógica, el modelo. Así como nosotros vemos un edificio externo, esa iglesia doméstica. ¿Quién lo ha construido? Y eso lo ha construido Jesucristo. Él es la base, queridos hermanos. Y desde ahí tenemos que fortalecernos y hacer lo mejor para que vivamos en la unidad, en el respeto, en el amor, en el cariño y sobre todo podamos fructificar para el reino. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.